especial, particular, ¿cómo lo sentís? Sí, la verdad es que es un día histórico, es un día en el que los argentinos vamos a dar un paso adelante en este proceso de reconstrucción nacional en el que le vamos a decir nunca más al neoliberalismo y la verdad es que me siento con mucha alegría y con mucho orgullo también, ¿no? de formar parte de una generación de jóvenes que optó por la fuerza de la democracia para gritarle al neoliberalismo nunca más y la verdad que eso es lo importante hoy vamos a vivir una jornada histórica las elecciones están sucediendo con mucha tranquilidad con mucha alegría, con mucha afluencia de todos y todas a votar así que, nada, un mensaje de esperanza para todos los campeanos y para todos los argentinos estamos muy contentos y lo vivo con mucha tranquilidad ¿Crees que la participación va a ser mayor? Sí, va a ser mayor, es más, electoralmente ya se viene votando comparado con las elecciones de PASO el número del padrón de personas que están votando es mayor y la situación social ha cambiado muchísimo de los pasos hacia adelante entonces el escenario hace que todos hayamos entendido la gravedad de lo que se juega los argentinos nos estamos jugando mucho nos estamos jugando el futuro y no tengo ninguna duda de que vamos a entrar a ese futuro con mucha esperanza pero sobre todas las cosas con mucho amor gracias